¿Qué es el arranque de estos trabajos para el Parque Línea? Así es, hemos terminado ya el ingreso, que es nuestro estacionamiento también para la Universidad de La Salle. Tenemos también como parte de los eventos del día de hoy la Expo Universitaria, donde nos visitan las preparatorias de la ciudad. Vienen a conocer nuestras 22 ya opciones de carrera, para que puedan incluirse en nuestra familia la saillista. Y traen a conferencistas de gran categoría, personas muy admiradas en el ámbito del periodismo deportivo. Así es, orgullosamente las saillistas, exalumnos, desde José Ramón, Ramón y los tres exalumnos, dos exalumnos de aquí, muy orgullosamente exalumnos de visitar la Salle. Entonces creo que es un motivo de alegría el que los exalumnos, después de triunfar en la vida, regresen. Y puedan aconsejar a los futuros trabajadores por dónde tienen que caminar. ¿Cómo ve la reacción usted de los alumnos con este tipo de visitas, con este tipo de actividades que les proporciona la Universidad? Los vemos muy emocionados a todos. Es mucha motivación, pero a la vez es mucho aprendizaje. Alguien que ha sufrido, que ha batallado en la vida, que venga y les diga por dónde hay que caminar, es importante. Aparte es parte de la formación de la Universidad, de enseñarles no nada más que se educa en la cuestión académica, sino en la cuestión de vida. Exacto, y que a la vez valoren las actividades, el proceso, el modelo educativo que tenemos y que sepan que va a ser exitoso en la vida. ¿Nos pudiera detallar un poquito más del parque? ¿Qué va a comprender? Es nuestra parte en la que estamos apoyando al municipio de Gómez Palacio, la parte que está frente a la universidad. Queremos ser un área deportiva, es un área abierta a la comunidad. Queremos que la gente pueda venir todos los días a caminar, a jugar. Es un área, no de la universidad, es un área de la comunidad de Gómez Palacio. Sin duda, pues este es un proyecto que ya tiene años, platicamos y ahora se ve cristalizado. Así es, hemos querido también nosotros ser parte, ser parte del proyecto, como decimos, ser parte de la solución para la laguna. Si hemos visto que el río se ha convertido en basurero, en una zona de inseguridad, pues queremos poner nuestro grano de arena para que con lo menos esta parte sea un área donde la gente pueda convivir, pueda crecer físicamente. En este momento se está dando el banderazo, ¿cuándo se estaría entregando la obra? Me puso difícil la pregunta. Empezaremos a trabajar, ya hasta ahora hemos hecho el área de limpieza, hemos podado los árboles secos, vamos a seguir la limpieza, después a poner ya las canchas. Muchas gracias. Muchas gracias.